Aplausos Muchos perdieron Que encontraste al fin Aquella otra amiga Que un día soñaste Evidentemente Todo fue un error Aún tienes ese brillo En la mirada Pero a pesar de todo No se te olvidó Mucho que me gustan Las caricias En la espalda Y no se que mentira Le dirás Si tú sabes que al llegar Aún te entiendes Vamos a cantar Menegis, oiga Aún te entiendes 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 Y que aparentemente Estas ganas Y que aparentemente Si hoy te abrazas a mí Quiero que se aplaudan Lo que cantaron Aparentemente Aparentemente Debemos seguir El juego que hoy La vida nos depara Nada remediamos Por poder elegir A esta relación Que nos encanta Y evidentemente Y evidentemente Todo fue un error Aunque en ese se brille En la mirada Pero a pesar de todo No se te olvidó Por mucho que me gustan Las caricias En la espalda No se como un día Y el día grande Si en la hora Que te vas Yo me quedo Ahora vi a rato Vi a rato Aparentemente Estas ganas Estas ganas Y evidentemente Si hoy te abrazas a mí Es que Un pueblo que canta Es un pueblo alegre El aplauso ¡Berenice! Aparentemente Tú le quieres Tú le amas Pero no eres feliz Fueron muchos Los que me dijeron Que te sentían feliz Aparentemente Tú le quieres Tú le amas Pero no eres feliz Que ese brillo En tu mirada Que a mí me dice Que no es así Que tú le quieres Tú le amas Pero no eres feliz Tal parece Que a ti Te pasan en la santa Lo mismo que a mí Tú le quieres Tú le amas Pero no eres feliz Si se te nota En la carita Que la cosa No es así Fíjense Vamos a hacer Una prueba Cuando yo les avise Quiero que hagan Una bulla Para que se oiga Y se vea En cámara De mí A la una La voy a Entre la bulla Tú le amas Tú le amas Pero no eres feliz Y nada Y nada Y nada Remediamos Si esta relación Pero no eres feliz Pero no eres feliz Ahora sí Mi gente Que yo me tengo que ir Tú le quieres Tú le amas Pero no eres feliz Bueno Ha llegado la hora Que tristeza Mi alma Ha llegado la hora De tener que decirle Goodbye Sayonara Se acabó Lo que se daba Como que Usted no tiene en casa Los que no tengan en casa Ságanse Bye bye Oigan esto Oigan esto Quiero darle las gracias A la gerencia de Oceanía Gracias por tenerlos aquí esta noche A la compañía Codiscos Salsa Power Cuya en especial Las gracias Y el aplauso de ustedes Para esta tremenda Orquesta La orquesta La orquesta El maestro de Aleg Gracias muchachos Pero muy en especial Quiero darle las gracias A ustedes Que aceptaron la invitación A Flávez El todito Ustedes Un aplauso Y ahora sí El que lo sienta de aquí Esto no es obligado El que lo sienta de aquí Vamos a darle un aplauso Al que nos permite estar aquí Al que nos da vida todos los días Vamos a darle un aplauso A papá Que se oiga Para ti papá Gracias Así que hasta la próxima ocasión Dios me lo bendiga Aparece a mí Yo no le diré No le amas Pero no eres feliz Si hoy te abrazas a mí Es que nunca a él No eres feliz Gracias Medellín Yo me lo bendiga ¡Suscríbete al canal! Gracias.